hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95% también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas y vamos al lío como veis chicos y chicas aquí lo tenéis 500 dólares que me ha costado el cabrón cuando antes valía 30 y además por supuesto lo he adornado con paquetes de dustos por qué motivo chicos y chicas porque veis este acá que me tocó el otro día pues ahora tiene un dueño martín buenas tardes gracias a ti puedo hacer esto o sea gracias a ti puedo hacer esto porque le digo a martín martín necesito dinero para él conseguido para que te come esto evidentemente y le digo no te interesaría la que ahí me dice black a mí me interesan todas tus esquís porque ya le he vendido bastantes así que objetivo martín que nos toque la imagen que nos toque bueno a ver y le toque otra podría podría pasar muchas cosas el día de hoy podrían pasar muchísimas muchísimas cosas así que vamos a ver si tenemos suerte pero primero tenemos que hablar martín de la caja nueva mucha gente se pensaba que iba a salir pues en diciembre como apuntaba pero parece que no de hecho valve está tan de vacaciones que ni ha quitado lo de las monedas de del major porque como sabéis teníamos un tiempo límite para comprar los paquetes subvenida a través de las monedas y aún sigue no si no tiene sentido dijeron el 20 de diciembre y bueno y ahí están el 20 de diciembre ya pasó bueno pues a lo mejor no sé es un regalo navideño que nos avalve porque la caja no tiene sentido a ver no sé si es irresponsabilidad ya a este punto o lo hacen a propósito no sé no es la primera vez que pasa lo hemos comentado antes que el año pasado si no me equivoco pasó que la operación tardó más días en acabar de lo que estaba previsto y luego salió la caja tú crees que bueno a ver primero una cosa normalmente las actualizaciones suelen ser los miércoles y jueves hoy estamos a miércoles yo estuve mirando la fecha que salen las cajas anteriores y no encontré ninguna relación en el día siempre habían salido cajas los lunes y los viernes no había relación pero lo que sí me di cuenta es que siempre que hay una operación cuando termina la operación sale una caja nueva que yo siempre pensé que la iban a sacar en diciembre a esta por lo que dijeron cuando cuando mostró los ganadores pero después de mirar las fechas anteriores se me fueron las todas las esperanzas que tenía de diciembre se me fue y me cambié para febrero ojalá que salga en diciembre sería mucho mejor sí a ver porque este año cuántas cajas hemos tenido esta sería la tercera o la cuarta sí creo que creo que sería la tercera o sea que sólo ha habido una caja la operación y ya está ojo ojo vamos a ver esta de esta mira un poco mejor un poco mejor que por cierto yo creo que valve también se está poniendo las pilas en ciertas cosas porque por ejemplo no sé si lo has visto eso es una putada no te voy a engañar que va a hacer circuito femenino también eh va a haber circuito con medio millón si lo viste ayer o sea esperemos que se vayan poniendo las pilas poquito a poco igual dime eso es algo de valve o es solamente de sl y tal pero yo que sé al menos no sé hay movimiento porque ahora hasta que hasta que robice no va a haber movimiento bueno ahora hay un montón de cambios de rosas no sé si viste lo de qué device quería volver a astralis pero que ha salido a desmentirlo el nuevo equipo de liquid falen que vuelve con los brasileños g2 comones y robs que también apunta que va a g2 el equipo de virginius que me parece que van stigui más gente va a cambiar un montón de cambios de la hostia el 2022 apunta muy prometedor con un navi volando pero en cuanto a contenido del juego y por otro lado tenemos a valve que vamos a esperar que saque una actualización para navidad o algo de eso y lo único que nos van a poner son las gallinas con gorro de navidad más nada bueno el año pasado pusieron la actualización de navidad porque creo que ni siquiera creo que no no recuerdo exacto pero creo que no creo que no o sea eso estamos haciendo las gallinas y se cago en la puta para una mierda que tenemos no nos la quites cabrón pero tú sinceramente porque porque está la teoría chicos y chicas de que salían diciembre en la caja porque si veis en lo de los resultados cuando anuncian la caja a los ganadores desde las próximas semanas lo que dijeron exacto fue que en las próximas semanas iban a trabajar con los creadores de los skins para poder hacer los últimos arreglos y esas cosas yo estuve mirando justo ayer los skins que ganaron y vi que por lo menos uno de ellos que yo haya visto tenía una calavera y ya sabemos que en china los skins no pueden tener calavera entonces es algo que ya tenía que cambiar digo yo que están haciendo detalles como eso para cambiarlo pero ya pasó un mes o cambiar un diseño si no les puede llevar un mes pero bueno capaz que capaz que sí no sé estaba que sí está claro que nos falta algo un poquito de contenido que la operación está bien como te la pasa con la operación horrible cada cada misión es un sufrimiento hombre pero las misiones están guapas no lo malo que es solo la primera y la última y a mí las misiones de que te vienen los enemigos en oleadas a mí me mola bastante pero claro a mí a mí la misión de los bots me gusta el problema es que la misión de que tenés jugar en danger zone no sé si pasa lo mismo en europa no creo que pasa lo mismo en europa pero en uruguay por lo menos y en latinoamérica si pones a buscar partidas de danger zone estás una hora para encontrar una partida porque no hay no hay gente jugando yo fíjate es muy difícil hacer eso en danger zone me lo pasé increíble pero lo de los rangos bugueados tío que aún siga de hecho de que ganaba 20 partidas no te subía de rango perdías una y te bajaba no sé si tú no me ha pasado yo intenté porque claro yo era level 10 en facebook era global y quise llegar al rango máximo siempre me quede uno por detrás era imposible tío imposible imagínate cuando me bajaba de rango por culpa de un hacker que si es por mi culpa de abuelo y eso es lo peor pues martín se hace un momento si te quedan poquitas 500 dólares chavales una caja que claro de hecho sabe lo curioso martín que cuando abro la caja souvenir digo textualmente hecho esto lo hago por contenido no se están retrasados como yo y me toca así que voy a volver a repetir la frase voy a volver a repetir la frase las cosas como son en cuanto lleguemos a ese momento por cierto martín ha elegido al jugador porque le he dicho martín ya que me has hecho el favor elija jugador y sabéis cuál ha sido su respuesta que más al jugador si vas a perder dinero y hay que estar realista agradable aquí martín llegamos si sale te la compro el sueño donado si sale te lo digo aquí o sea por el gesto que has tenido porque me has salvado hoy el día te la vendo dale dale por el doble de lo que valga ahora te imaginas bueno chicos aquí vamos a hacer un paso temporal y os recuerdo no seáis tan retrasados como yo porque aquí se viene solo a perder dinero así que vamos al lío martín bueno te gusta te la vendo no quedate ahora tranquilo no no pasa nada no te tomes la molestia martín estamos hablando de un arma que vale 20 centipos uy no uy no es que ahora o sea hoy encima que es el día de la lotería en españa martín todo el mundo en plan ha ganado dinero ha ganado dinero y se ha hecho por dios que es todo no vos no esa es mi lotería esa es mi lotería había que tentar en fin chicos y chicas que hemos conseguido hoy esto una galil el arma más cara que nos ha valido hoy o sea porque bueno dos euros y medio martín recuperas la caja quiero pegar un tiro los huevos si si había que intentarlo martín había que intentar lo hemos vuelto a casa y había que hacerlo bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado espero que comentéis el vídeo a like esperemos y sale la caja esta semana tendrán vídeos increíbles si no ojalá habrá que esperar martín de corazón millones gracias por haberte pasado voy a dejar sus enlaces en la descripción y si tenéis alguna idea de vídeo que podamos hacer dejándola también en los comentarios y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao puta mierda puta mierda ! mierda i i i i i i i i ¡Gracias!